Mi Kevin, chúpale su cuello, luego le chupa su cuello papá, veinte Vamos a bailar, a gozar, para la banda que nos acompaña Los hijos del rey, se echan una con el famoso Va, va, cumbia Báilenos, 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 báilenos Báilenos, 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 báilenos ¿Qué? 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 ¿ ¡Baila la chara! ¡Sí! Esta noche de ser de los chocos Para la chara y el pueblo ¡Poderosos batagatos! ¡Dicen! ¡Cum, cum, cum, cumbia! ¡Porque baila el canta gualco, papá! ¡Baila la rato! ¡Cum, cum, cumbia! ¡Y la bandera poderosa! ¿Te gusta, papi? ¡Baila la esma! ¡Uy! ¡Todo la bandera poderosa! ¡Ahí ven las voltas, piratas! ¡Ahí vienen! ¡Ahorita vienen! ¡Pásamelo! ¡Cumbia, cumbia! ¡Se la chica a los hijos del rey! ¡Y chúpale su cuello! ¡Dicen! ¡Ven a los hijos del rey! ¡Sabrosos! ¡Desde Tepe! Transcriptible ambiente subidero ¡Así suena la cumbia! ¡Suena! ¡La cumbia para el cerro! ¡Y ahora sí, cumbia! ¡Échate las frases rojas! ¡Gordo! ¡Ga, E, mayor! ¡Así gozr! ¡Rimo, papá! ¡Oy! ¡Sonido! ¡Famoso! ¡Los hijos del rey, papá! ¡Míster! ¡Songy! ¡Suena la cumbia! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Tres! ¡Sagüe! ¡Sagüe! ¡Es el chocomal! ¡Siempre donando! ¡Maldita de guerra! ¡Como dice famoso! ¡Uro pa' delante! ¡No hubo muchos! ¡Songyos famosos! ¡Ya va a empezar, papá! ¡Yo me siente la mamasa! ¡Marioli! ¡Somore Javi! ¡Que va a ir a escuchar el sonido de este! ¡Así! ¡Trabe de este! ¡San Luis! ¡Tú atrás, Jaime! ¡El tren! ¡Vente Mr. Shockey! ¡Vamos a hacer trenecito! ¡Solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Vente a la banda, la banda, la banda! ¡Vamos a ver! ¡Y que trueme! ¡Esta noche son las vegas para darle que vayale bonito, bonito de allá para acá! ¡Ya nos acompaña! ¡El magnífico mayor! ¡Qué roja, 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 que roja! ¡Qué roja, que roja! ¡Qué roja, que roja! ¡Qué roja, que roja! ¡Las papatas, blanco,via! ¡Las papas a prendonis! ¡A servores Paby! ¡Ahí fue! ¡Vamos allá! ¡Qué! ¡Qué! ¡Está llegando muchos costos! La banda de Oaxaca ¡Ayúquilas! ¡Sabrosos! ¡Qué más! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cum, cum, 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 cum! Cumbia Que estamos quemando hoy Los siglos de Rrrrr Que el paposo monta Paposo, paposo Pero, 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 pero Vájale que va Bárale Dexter Grábale Dexter Eh, 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 eh A Dexter Grábale papito, grábale Mira como Saca la moquiza Ay, ay, ay Pura chúpale su cuello, venga mi compadre famoso Puro, puro Dante Y puro famoso A la verga, compadre Dexter TV Transmitiendo la mente Su dinero Cumbia Viene otra rola, papá Y damos otra vuelta, sale Cumbia Viene el mix Escúchala Cumbia 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 Hoy le toca, chingársela con los, los reyes del huepa, los hijos del rey, y Mr. Chup, vamos a bailar, piedra cumbia, el rey. Sa, 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 sabroso, se siente un partezco, pa' que la bailen con sus piojosas. Cucumbia Para chilo Dece de lo chon Para mi partita Adidas en la juventud Charly Poderoso Para mi que se le quiera terminar Es mi que el pan y largo De un niño De un niño Adidas La pegués jamés y siempre Puro famosos Puan,uan,uan,uan Puro parragé Puro parragé Puro cremajeo, y no poderoso, y la dice, grábele papá, puro macheteo, puro macheteo, puro macheteo Sabroso, un cerrado porro charroso, y una copa, gorda, gordo y poco, yo en la mayor tata Y ahí, en mis colas, chichero y bomba, palomar, toda la mano Sabroso, 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 y viene acaríciame, a la pequeña niña famosera, ya no son famosos Viene Kiss, viene Kiss, y la bandera poderosa, Kisso Rimo, y suena de bajar, baila la bala, oye, que mule de ese mierda Y a la puta, la copia, la copia, la copia, y dice, grábele papá Siempre se tola, siempre se tola, el vino de guerra, y puro pa' del ángel, nada para El partido famoso, salga pa' empezar, huepa, huepa ¿Cómo dice? Huepa Rimo, y dice, desde Puebla, apoyado el sonido famoso, el más poderoso, apoyado a la hermosa Amarillones, y su amor en jueves, con mucho amor Amarillones, la cumbia va a que viene, culmo, y ese guapo Cucumbia Siempre cumbis, que me caiga guapo, me la copia, que me caiga guapo, al ritmo de papá Cucucumbia No me hagan valor, organizaciones, DHB Los Reyes, los Reyes, los Reyes, los Reyes, los Reyes, los Reyes, los Reyes en la creatividad Papá Yo de si mismo, si mismo en el juego, el niño fantástico, el niño en la verdad Y como suena, y como la baila, y dice, saludos pa' toda la banda, en el cinturón, la cunyaba Benito, como Baldo el Pythales, el Cuella Vale, Aldo, El Eduardo Mapani, y toda cha cha cha, Y a Marillones, y como dipuance en el vapor ... ay verdombo ... ay marillones, y puro carne de los papás, y como dice gomoso abuelo ... Y hoy estamos con los que representan, con los que representan la Unión Americana Cucumbia Nueva York, Los Ángeles, Chicago, hoy en Veracruz papá Sonido manganado, sonido famoso y sonido de choque Cucumbia Y los hijos de papá, los hijos del rey Llegamos al choc de la actualidad Vamos a bailar, venga con la cucumbia, 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 Llama O Venga con la cucumbia, cucumbia, Llama O Venga con la cucumbia, Cucumbia, Castillo Todo la banda O, suave Que suena Llama O Que bale Llama O, Llama O, Llama O ¡Que bale! Esta noche producción de Sálvame Vamos a bailar Venga para toda, para toda la banda Llegaron todos los jardines De rosas, las mujeres más hermosas Venga para la banda, venga las pequeñas niñas Vamos a ir a mi amor La boca de puerta, siempre con el dedo Re, 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 reino de la guayana Una chupadita, una chupadita Una chupadita de cuello, de cuello Una chupadita de cuello Me van a divorciar más de Johnny Que suele, dale, 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 dale Para el lector, te ve, ya no se acompaña papá Me chupó mis venas Eso, vamos a hablar, que vayó Y él se va, viene mi compadre Anthony, chupale su cuello Juro cabeceo, juro patocheo Viene, viene, viene Suena y dice, dice, vamos Eso, eso, eso Pero que Eso, suena y dice Eso, la cumbia, la cumbia, la cumbia Es el DJ Atoni Sonido sin célula Los chicos sin cerebro Oye nada más Oye nada más Puro patocheo Puro patocheo Puro patocheo Vienen los hijos de correo Oye nada más ¿Y esto qué se llama? La cumbia llama Vamos Viene mi carnalito Es el Jaime Guzmán Cumbia Cumbia No chingues Marilolis Casi te lo violas acá Vájala Se va Se va la cumbia papá Así Héctor TV Hasta Nueva York Ya se va Para venirle a la más bonita Desde el punto Valeria Te quiero Te amo Ahí viene la de Clarice Ahí viene Dios se va Cumbia Dios se va Ahí Eso mero Eso mero Ahí está Los hijos del Rey Chúpale su cuello Y mi DJ El DJ Atoni El violado de la noche Continuamos Lo Dani Y mi DJ Atone Eso oficina El DJ Atone II Las Esas Meu suppliers